Bueno, por acá le habla Yarixa López, líder territorial de Erclandres, Eloy Blanco. Aquí nos encontramos muy satisfechos por esta gestión de nuestro presidente Nicolás Maduro, así como el equipo que se ha traído para los pozos de Zacamanteca. En la aplicación Benac, gracias por ahí, solicitaron esas tuberías, se le solicitó al presidente todo eso, está cumpliendo, están llegando las tuberías, nuestro acueducto del Carupanero. Gracias a nuestro presidente, este 14 de marzo que vino a Carupano a visitar a Carupano, el pueblo le solicitó la ayuda para el Carupanero y lo está cumpliendo. Nos encontramos acá en la estación de rebombeo Zacamanteca, parroquia Rincón, municipio Benítez, que recibe un total de 125 litros por segundo por medio de los pozos 4, 3 y 1, ubicado en la misma zona, con una capacidad de rebombeo de 150 litros por segundo hacia la planta potalizadora Charayave. Estoy muy contenta con esta nueva activación de los tres pozos de agua. Me encuentro muy contenta y le agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro.